Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que llevo ya un tiempo en definición, ¿vale? Estoy ya acabándola prácticamente. Entonces, igual que hice con la dieta de volumen, quería enseñaros lo que estoy haciendo, lo que he hecho en esta dieta de definición, ¿vale? Un poco explicaros las calorías, cómo lo he llevado, cómo he llevado esa progresión de las calorías, los alimentos que he consumido... Y bueno, que entendáis un poco cómo hago yo la definición para que la podáis aplicar a vosotros mismos y que os sirva a vosotros. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser enseñaros todo lo que como en un día, ¿vale? Y luego ya al final del vídeo os explicaré bien las calorías, macronutrientres y todo, cómo lo he hecho yo y eso, para que aprendáis cómo hacerlo vosotros. Así que, como os he dicho, lo primero, os voy a enseñar lo que como en todo un día, desayuno, comida y cena. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues en primer lugar sería el desayuno, ¿vale? Primero, leche, leche semidesnatada, ¿vale? Más o menos, suelo tomar unos 400 mililitros aproximadamente. Me gusta más la entera. Lo que pasa es que si tomo entera se me van mucho las grasas y tal, entonces por eso tomo semi. Pero vamos, si tenemos problemas con comer, en plan que nos cuesta meter calorías y eso, la leche entera está genial y a mí me encanta, como digo. Y ahora la leche la voy a calentar porque le voy a echar luego proteína y si no se disuelve mucho peor. O sea, no se disuelve mal, pero se disuelve peor. Vamos a hacer otra vez, tú. Que esta queda todo mal. Ahora, mientras se va calentando la leche, no sé si se oirá al microondas, espero que eso no diga a mí. Tortitas de arroz, ¿vale? No tienes que cocinarlas ni nada. Son todo hidratos, básicamente. Y eso, y llenan más o menos hasta en definición y tal, así que eso, las tortitas me gustan mucho para asignar. Ahora, en definición, tomo unas 4 tortitas, que son unos 35 gramos, más o menos. Vale, y ahora, junto con las tortitas, lo siguiente que he hecho es crema de, bueno, de algún fruto seco. En este caso es de anacardos. Pero vamos, normalmente tomo de cacahuete, pero esta vez quería probar esta de anacardos. Que, por cierto, esta es MyProtein, ¿vale? Tenéis la descripción para comprar con mi link en la... Joder, es que por la mañana ya estoy todo dormido. Que tenéis en la descripción del vídeo el link para apoyarme si queréis comprar con MyProtein, ¿vale? Y ya está. Ahora le voy a echar proteína, ¿vale? Esta de aquí, de MyProtein, de chocolate natural, está brutal, ¿vale? Para que lo sepáis que a mí en general no me gusta la proteína. Y esta en concreto, me parece que está brutal, así que si no os gusta la proteína y por eso no la compréis, probad esta porque en verdad está súper bien, porque es como un mazo suave. He hecho un cazo normalmente, porque tampoco me gusta meter mucha, mucha proteína. Prefiero tomar proteína en plan de la comida, como pues el pollo, ternera o lo que sea. Y nada, ahora esto lo disuelvo y esto sería el desayuno. Ahora lo enseño mejor. Vale, y se me ha olvidado, en último lugar, creatina, ¿vale? Me la he echado ahora con el agua. Me la he tomado por la mañana porque al final es cuando me acuerdo normalmente y ya está. Es que la podéis tomar a cualquier hora del día. Y esto sería todo el desayuno. Con las tortitas, ahí está la crema de cacahuete, ¿vale? Como veis, tampoco es mucha. Eso es la proteína, que aún la tengo que disolver un poco más. Y eso nada, eso es el agua con la creatina. Y esto sería todo en el desayuno. Bueno, pues es la hora de comer, ¿vale? Y ahora me voy a preparar una ensalada, ¿vale? Con varias cosas, que luego la veréis. Ahora estoy... esto es calabacín. Bueno, no sé si es calabacín o pepino. Vale, es pepino. Es que siempre me confundo entre calabacín y el pepino. Voy a echar pepino, que tengo aquí. Tomate y un poco de lechuga. Y luego le echaré, seguramente, para meter algo de proteína y tal, alguna lata de atún o algo así. Y ya está. Y luego, aparte de la ensalada, salmón. Voy a tomar salmón, que ha hecho mi madre. Es que la verdad es que tengo que hacerle a mi madre, que siempre me ayuda con la comida y eso. Bueno, hace ya prácticamente todo, de hecho. Eso sería la comida. No voy a meter hoy muchos hidratos en la comida, porque hoy es domingo, ¿vale? Hoy no voy a entrenar. Entonces tampoco voy a meter muchos hidratos. Luego sí que meteré un poco más en la cena. Los hidratos van bien para dormir mejor. Ahora os enseño el resultado de la comida. Bueno, pues ya estaría. Estos serían 100 gramos de salmón, ¿vale? Más o menos, y eso que veis arriba es puré de aceituna, es paté de aceituna, ¿vale? Son unos 20 gramos más o menos de paté de aceituna. Y luego eso es nada, eso es la ensalada, simplemente verdura, ¿vale? Y con bonito y ya estaría. Eso, ahora luego os enseño el postre que metería algo de fruta y algo más de proteína para que lo veáis. Y esto sería todo la comida. Y bueno, esto es lo que os dije que iba a tomar. Nada, es simplemente unos 150 mililitros de leche con fresas, ¿vale? Y fresas son 120 gramos de fresas y medio scoop de proteína para eso, para completar la proteína, meter algo de fruta. Y con esto ya sí que acabaría la comida y luego ya os enseño la cena por la noche. Pues nada, os voy a enseñar ahora la cena. Como os he dicho, he dejado un poco de hidratos, que al final los hidratos ayudan a dormir mejor y tal. Entonces prefiero meterlos en la cena. Y nada, rellenar la proteína. Grasas no voy a tomar muchas porque, como ya os he dicho, durante el día ya he tomado más. Entonces no me quedan muchas grasas en el día. Pero bueno, eso os voy a enseñaros la cena. Vale, esto de aquí sería la cena. Esto son 190 gramos de solomillo de cerdo al horno con un poquito de mostaza. Pero vamos, es significante la mostaza que tiene. Eso son unos 230 gramos de patata también al horno, ¿vale? Eso, pimiento, para meter un poco de verdura. El pimiento, no lo cuento ni nada. Ahora de postre, nada, lo mismo. Tomaré un poco de leche, voy a meter seguramente algo más de proteína y tal. Y luego meteré también algo de fruta para quedarme un poco más lleno y eso. Bueno, pues ahora que habéis visto ya lo que como en un día, ¿vale? Pues quería explicaros mejor cómo lo he hecho, del punto en el que partía y el punto en el que he acabado. En primer lugar, el volumen lo acabé en aproximadamente unos 72 kilos, ¿vale? Y en torno a un, yo diría, 16% de grasa puede ser aproximadamente. Realmente, esta definición era más orientada a perder un poco de grasa para entrar en categoría y a un mes de competir, tener un poquito de margen para meter un poquito más de calorías para ya en la competición ir con un poco más de energía. Aproximadamente acabé el volumen consumiendo unas 3.100 calorías aproximadamente. Entonces, metí 2.500 calorías, ¿vale? Para empezar la definición. Estuve, que eso realmente es casi mi mantenimiento, ¿vale? Y estuve dos semanas con eso. Y las dos primeras semanas bajé un poco de peso, pero fue realmente de reducir un poco, por así decirlo, retención de líquidos y que estaba muy hinchado del estómago ya de todo el volumen, que había comido mucho. Entonces, al final bajé un poco de peso, pero fue únicamente por eso. Poco a poco, cuando veía que llevaba ya a lo mejor un par de semanas estancado en el peso corporal y físicamente en el espejo me veía más o menos igual, lo que hacía era que iba bajando las calorías. Primero bajé, como digo, a las 2-3 semanas, bajé a 2.300 calorías, ¿vale? Y ahí en esas 2.300 calorías me mantuve aproximadamente un mes, que con eso iba bajando bien. También no muy rápido, pero tampoco era la idea, como digo, al final, incluso como había estado muy saturado de comida de volumen, incluso con 2.300 calorías, no tenía nada de hambre, incluso había días que con solo 2.300 calorías no tenía ganas de comer más y me costaba meterlas. Después así que me empecé a estancar un poco y quería bajar, porque además tampoco quería alargarlo mucho para no perder demasiado rendimiento y estar demasiado tiempo sin comer. Lo que hice fue que estuve otras 3 semanas aproximadamente, que bajé a 2.100 calorías y ya estaba en a lo mejor 68 kilos aproximadamente, una cosa así. O sea, ya había bajado 4 kilos prácticamente. Las últimas 2-3 semanas lo que he hecho ha sido, 2 semanas han sido creo, he bajado a 2.000 calorías, que con eso sí que ya me empiezo a notar las últimas 2 semanas, me empecé a notar un poco con más hambre, con menos energía, por así decirlo. Pero bueno, al final ya solo quedaban 2 semanas y bueno, era un poco más llevadero sobre todo. Lo que más me costó, lo que peor lo he pasado, ha sido con el tema de dormir, que sí que es cierto que en las últimas semanas me ha costado un poco más dormir, yo creo por eso. Y después, respecto a los macronutrientes, he consumido unas 160 gramos de proteína al día, que eso para que os hagáis una idea son 2,4 gramos por kilo de peso corporal aproximadamente. Luego de grasas muy bajitas, al final es importante mantener los hidratos altos, todo lo que podamos, para no perder masa muscular y para mantener el rendimiento. Las grasas las dejé en cero, he estado consumiendo unos 60 gramos de grasas, entre 60 y 65 gramos de grasas, que son unos 0,9 gramos por kilo de peso corporal. Y luego ya hidratos de carbono, el resto hasta completar las calorías. Algunos consejos que os doy para la definición, que son también los que yo he seguido, es intentar elegir alimentos que sean un poco densos calóricamente, ¿vale? O sea, que puedas meter mucho volumen de comida sin apenas calorías para poder llenarte más y sentirte más satisfecho. Mucha verdura, o sea, verdura podéis tomar la que queráis. O sea, de verdad, la verdura es fundamental para una definición porque te ayuda a los micronutrientes y sobre todo a no pasar hambre sin meter calorías. O sea, la verdura es que ni la pesamos porque la cantidad de calorías que tiene es insignificante. Luego, fruta también, la fruta sí que la peso porque sí que tiene un poco más de calorías, pero también tiene poca, por así decirlo, y puedes llenarte. Sobre todo hay que saber elegir la fruta. Quizás el plátano sí que tiene más calorías en menos cantidad, pero, por ejemplo, frutos rojos como pueden ser las fresas o el melón si estáis en verano, bueno, este tipo de fruta tiene poquísimas calorías y puedes comer mucha cantidad y así no vas a sentir que tienes, ojo, el pescado más blanco es como la merluza, que aunque no esté tan bueno, pero puedes meter mucha cantidad de merluza y sin llenarte. Entonces eso es algo que está muy bien. Aceite, por ejemplo, o sea, las grasas, por ejemplo, aceite líquido como tal, está bien un poquito para darle un poco de sabor a las cosas, pero en una definición el aceite te lastra mucho porque son muchísimas calorías y no te sientes nada lleno porque no llena nada. Entonces eso, hay que saber jugar muy bien en una definición con los alimentos que consumes para pasar el mínimo hambre posible. Y otro consejo que os diría es que yo no he podido hacerlo porque, como ya os he dicho, llego a la universidad, tengo que estudiar mucho y al final estoy mucho tiempo sentado. Pero los que podáis, los que tengáis más tiempo, en vez de reducir calorías, es algo muy interesante aumentar el número de pasos diarios, es decir, movernos muchísimo. Tener una aplicación en el móvil o un reloj de estos que te cuentan los pasos y ponerte como objetivo en vez de reducir calorías, aumentar el número de pasos diarios que das para movernos más y para, por así decirlo, cambiar más calorías y no tener que reducir comida y mantenernos con energía. Y esos son los consejos que os daría. Os voy a dejar ahora un clip de cómo he acabado esta definición para que veáis el cambio de el volumen como estaba a la definición como estaba. ¡Gracias! 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 Y luego, respecto a marcas, me he visto bastante bien, sobre todo al principio, no he notado prácticamente nada de rendimiento con la definición. Sí que es cierto que las últimas dos semanas sí que me han costado más. Tampoco he perdido rendimiento, pero me notaba con menos energía, entrenamientos y eso. Y bueno, esto es todo el vídeo de hoy. Era un poco lo que os quería enseñar, explicaroslo para que sepáis hacerlo vosotros. Y ya no queda nada para el campo de España, quedan aproximadamente unas 5 o 6 semanas. Además, como os he dicho, voy a empezar ya a meter calorías de nuevo. Así que va a ser una auténtica locura, muévetelos al canal. Seguiré subiendo vídeos, seguiré subiendo todo lo que hago actualmente. Y nos vemos en un futuro vídeo.